Doctor Juan, opérame, porque ya llegó el verano Lo que Dios no me hizo bien, que lo arregle el cirujano No quiero grasa en mi cuerpo, pero me gusta comer Me meto la grasa dentro y me la chupas después Tuneame doctor, hazme una nueva cara Tuneame doctor, que esta es muy rara Tuneame doctor, hazme una nueva cara Tuneame doctor, que esta es muy rara Hazlo sin miedo doctor, quiero quedar como un queso Tú si acaso ves cortando hasta que toques hueso Pincha sin miedo doctor, cual si fuera un verberecho Y si empiezas por el culo ya está el agujero hecho Tuneame doctor, hazme una nueva cara Tuneame doctor, que esta es muy rara Tuneame doctor, hazme una nueva cara Tuneame doctor, que esta es muy rara Tuneame doctor, hazme una nueva cara Tunea me jojojo, tunea me jajaja, tunea me jojojo, tunea me jajaja, tunea me doctor, haz una nueva cara, tunea me doctor, que esta es muy rara, tunea me doctor Juan, retócame los bajos, venga doctor Juan, haz tu trabajo, tunea me doctor Juan, tunea me doctor, tunea me doctor Juan, haz el pará